¿Qué pasa YouTube? Hoy vengo con un vídeo algo distinto y es un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer que básicamente voy a decir cómo conseguí facturar en un solo día más de 1000€ gracias al trap, ¿vale? Tengo por aquí mi chuletilla porque lo quiero explicar todo 100% cómo lo hice y al final en este vídeo, si te casas hasta el final, vas a ver que te voy a explicar todo paso a paso cómo lo conseguí hacer y cómo lo vas a poder hacer tú, ¿vale? Antes de empezar, decirte que en este canal hablo sobre dropshipping, e-commerce, negocios online, cómo poder ganar dinero por internet alrededor del comercio electrónico, así que te recomiendo y te animo a que te suscribas aquí abajo si quieres estar al día de todo este tipo de vídeos. También decirte que en mi cuenta de Instagram, que te lo dejo por aquí o por aquí, que nunca sé por dónde sale, hablo sobre estos temas, hago sorteos, concursos, tal, al final hablo sobre este tipo de temas, ¿vale? Y dejo ya de enrollarme y vamos a empezar con el vídeo. Y es que esto de poder ganar, de facturar más de 1000€ en un solo día gracias al trap, lo hice gracias al dropshipping. Para quien no sepa qué es el dropshipping, voy a hacer una explicación muy rápida, pero en mi canal tengo 1000 vídeos en el que lo explico. Básicamente el dropshipping es un modelo de negocio que consiste en crear una página web, ¿vale? Una tienda online. Típica tienda online que habrás visto mil veces por internet, pues consiste en crear eso. Pero cuál es la gracia del dropshipping? Es que nosotros vamos a vender productos que no tenemos, ¿vale? Nosotros en el dropshipping lo que vamos a hacer es que vamos a poner productos, cualquier tipo de productos que vamos a coger en páginas como Aliexpress, Alibaba, TheHgates, este tipo de páginas que son, básicamente hay fábricas de China. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a promocionar productos en nuestras páginas que realmente están en Aliexpress. Entonces cada vez que alguien nos compre a nosotros un producto, por ejemplo, este boli, nosotros vamos a vender este boli por 5 euros y nosotros, una vez que alguien nos pague 5 euros por este boli, nosotros cogeremos, iremos a Aliexpress y compraremos este boli que realmente vale 1 euro. Entonces estaremos ganando 4 euros. ¿Cuál es la gracia de esto? Que se puede hacer a gran escala y automatizado. Entonces no hará falta que cada vez que alguien compre este boli que vaya yo y lo compre, sino que con varios programas tal, se hace automáticamente y es un negocio muy rentable que funciona muy bien y muy chulo y muy interesante, ¿vale? Básicamente esto es el dropshipping, en este canal te explico cómo hacerlo. Entonces te voy a explicar cómo hice yo con un dropshipping y con este modelo de negocio para conseguir facturar estas cantidades. Lo que yo hice básicamente es que yo creé una cuenta, una tienda online en la cual vendía ropa del estilo trap, ¿vale? Estilo así más urbano tal, música trap, etc. Entonces yo creé toda esa página web, además es un estilo de música que me gusta mucho, todo el estilo que hay alrededor me llama bastante la atención. Entonces, oye, qué mejor que hacer una tienda online sobre algo que te llama la atención y te lo estás pasando bien. Entonces empecé a hacer eso. Entonces ya tenía toda la página creada y lo que hice fue, fui a Instagram y fui a buscar influencers de este mundillo, ¿vale? Entonces en vez de ir a artistas, porque al final el trap es un estilo de música, en vez de ir a artistas que valen muchísimo dinero y yo en ese tiempo no tenía nada de dinero, o muy muy poco, lo que hice fue buscar cuentas que eran más baratas. Y me di cuenta que había unas cuentas que hacían memes alrededor del trap. Hay un montón de cuentas, al menos de habla hispana, que hacen memes alrededor del trap. Entonces fui a hablar con ellas tal cual y vi que tenían unos precios más bajos, bueno, mucho más bajos que los artistas. O sea, estamos hablando de 20 euros hasta 10 euros, incluso por 8 hay algunas cuentas. Entonces yo me di cuenta que esas cuentas, todo el mundo que las seguía les gustaba el trap, por lo tanto este estilo de ropa, y era muy barato. Entonces decidí publicitarme ahí, ¿vale? Que luego ya hablaré de exactamente cuánto dinero invertí, pero ya te digo yo que no mucho, no mucho. Entonces luego daré cifras más exactas, ¿vale? Básicamente lo que hice ahí fue eso, hablé con exactamente 4 cuentas, colaboré con ellas, enviaba todo el tráfico. Yo les dije, yo les envié un anuncio que creé yo, un anuncio súper cutre, que voy a poner por aquí el ejemplo de una cuenta de trap con la que sigo colaborando a día de hoy, que es una de las cuentas que utilicé en ese día. Básicamente tú lo que haces es que les envías un mensaje, le dices, oye, ¿me puedo promocionar? Les envías una foto o un vídeo que quieres, les envías el link de la página, les pagas por Paypal y ya está, ¿vale? Estaréis viendo por aquí un ejemplo. Pero voy a tapar los nombres de las cuentas y voy a tapar, y no voy a decir exactamente qué tipo de cuentas son, aunque quien esté metido en el dillo trap ya sabrá cuáles son. Básicamente porque te estoy diciendo cuál es mi página web, te estoy diciendo con qué cuentas estoy colaborando, no te lo puedo dar todo porque al final lo que pasaría es que tendrán muchísima competencia y no me vale la pena, ¿vale? Entonces, básicamente por eso lo voy a tapar. Pero básicamente lo que hice fue eso, colaborar con estas cuatro cuentas, pagarles, que luego directo, exactamente cuánto les pagué, y enviar tráfico a mi página web en la cual vendía este tipo de productos que realmente yo no tenía, yo no tenía nada, simplemente era eso. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve un montón de ventas, ¿vale? Ahora te voy a enseñar en el ordenador, que lo tengo por aquí, ahora vamos a ir al ordenador, te voy a enseñar exactamente cuánto dinero gane, todos cifras para que veas que realmente todo esto es real, que no me estoy inventando nada. Y eso, básicamente pues empecé a tener bastantes ventas, bastantes ventas, bastantes ventas, y conseguí facturar más de mil euros en un solo día. Además fue muy interesante porque esto ya como a más anécdota personal. Yo ese día estaba yendo a casa de un amigo que vive, yo soy de Barcelona, vive a una hora de Barcelona o así. Me acuerdo que estaba conduciendo, estaba en el coche con una amiga y de hacer el tonto me bloqueó el móvil y yo durante todo ese día no tenía acceso al móvil, o sea, no me funcionaba el móvil porque tenía que poner el puck o algo así, o lo tenía que conectar al ordenador, algo así. Entonces me acuerdo de llegar a mi casa por la tarde-noche y ponerlo y decir, Dios, ¿qué he hecho? O sea, fue brutal, fue brutal. Entonces, ahora sí que sí, vamos al ordenador y te voy a enseñar un poquito estos resultados y ese día, ¿vale? Entonces, bueno, como puedes ver, esta es mi cuenta de Shopify. Lo voy a cargar para que veas que, bueno, aquí somos reales. Aquí no hay ningún tipo de cosa falsa ni nada. Vamos a ver que hoy ha sido un día tranquilito. Normalmente hago las promociones por la tarde, por lo que aún no han entrado mucho dinero. Vamos a ver que ayer sí que fue algo mejor. Suelo hacer las promociones por esta hora en Instagram, por lo que podemos ver que el dinero entra a esa hora. Luego también quiero hacer una cosa que me parece guay, que he visto que nadie de YouTube lo enseña, que hace dropshipping, hace este tipo de cosas. Enseñar los pedidos. Obviamente voy a censurar los nombres de las personas, pero hay mucha gente que en YouTube no enseña quién ha comprado sus productos o si tiene pedidos de verdad. Y bueno, creo que es bastante interesante. Voy a entrar en uno. Obviamente todo lo voy a censurar por razones obvias, porque no voy a enseñar quién compra mis productos por razones de privacidad. Pero bueno, podríamos ver aquí un poquito cómo se ven los pedidos. Vamos a ir a informes y estadísticas. Y antes de empezar el vídeo, para no hacerlo súper largo, he buscado qué día fue este día que tuve esta facturación tan guay. Y me lo he puesto aquí, ¿vale? Fue el 20 de junio. Exactamente. Entonces vamos a ir analizando esto para que veas un poquito todo. Entonces, bueno, lo voy a volver a cargar, obviamente, para que veas que no es nada falso. Pero bueno, como te digo, esto es la facturación, que no es realmente lo que yo me llevé al bolsillo, ¿vale? Pero igualmente, después, tengo aquí unos números para calcular cuánto dinero me llevé realmente al bolsillo, que lo he calculado todo. Como en todo negocio hay que calcular, realmente no es lo mismo facturación que beneficio, ¿vale? Importante. Entonces podemos ver por aquí el total de ventas, que fue de 1.021,24 euros. Fue el 55% más que el día de antes. Que el día de antes tampoco fue nada mal. Podemos ver que ese día hubieron más de 1.000 visitas en mi página web, 1.089 visitas. Podemos ver aquí, como iba por aquí, y hasta ahora hice todas las promociones, ¡pam! Y subió muchísimo. Tasa de clientes habituales, podemos ver que 0%. Y esta es la tasa de conversión de la tienda online, que es bastante interesante, que es qué porcentaje de la gente que entra compra. Normalmente lo guay en un e-commerce suele ser del 1,5 al 2%, suele ser bastante bien. En mi caso, ya lo digo, a día de hoy me está bajando la tasa de conversión, porque cada vez es más difícil el e-commerce, por eso es muy importante formarse con este tipo de vídeos. Entonces lo tendremos aquí. Podemos ver que el 1,84% lo compró. El 7%, que es una auténtica locura, lo añadió al carrito. El 3,12% llegó a la pantalla de pago, que es donde tienes que rellenar los datos de compra y tal, y el 1,84% compró. También decir que este número del 3,12% es muy interesante, ya que de toda esa gente, automáticamente, aunque no compren, se les envía un e-mail diciendo, oye, no has comprado tal. Entonces, normalmente de ese 3,12% hay un porcentaje que acaba de comprando. Luego podemos ver por aquí el precio promedio del pedido, que está bastante interesante, que es 48 euros, que no está nada mal. Luego fueron 21 pedidos, que es una auténtica barbaridad. Y aquí podemos ver cuáles fueron los productos que más se compraron. Podemos ver que... Era verano, ¿vale? Podemos ver que todo fueron camisetas, 11 camisetas, 7 camisetas, 3 pantalones cortos, 3 camisetas y 3 chaquetas. Podemos ver de dónde viene el tráfico, que la gran mayoría es de España. La verdad es que de España es de donde tengo más tráfico, de dónde viene el tráfico, que es casi todo de móvil, ya que hago promoción en cuentas de Instagram y normalmente la gente mira Instagram en el móvil. Y podemos ver que fueron 1.000 en el móvil, 47 en el escritorio y 7 en la tablet. Todas las sesiones vinieron de Instagram, ya que hice publicidad ahí. Luego, ¿de dónde vienen? De social. Social sería de... Que vienen de una red social, direct. Es cuando la gente lo busca directamente en el navegador. Search, que sería si buscan en Google y les aparece. E email, pues si lo han recibido en el email. ¿Vale? Entonces podemos ver de dónde viene el dinero. Vendrían 400 euros del social, 300 de directo y 200 de search. Básicamente, todo viene de Instagram, pero hay mucha gente que lo ve en Instagram y lo copia en el ordenador y lo compra desde ahí, porque es más fácil para ellos. ¿Vale? Y aquí, bueno, tendríamos más información. Entonces, tampoco quiero alargar mucho el vídeo, pero básicamente ahora lo que voy a hacer es que... Te voy a hablar de números, ¿vale? Ya que yo lo tengo por aquí todo... Yo lo apunté en su día y hoy lo he vuelto a calcular todo para que veas. Porque realmente de estos 1021 euros, yo no me llevo todo. ¿Por qué? Por razones muy obvias. Uno, tengo que pagar comisiones cuando recibo el dinero. ¿Vale? Dos, tengo que pagar el producto, ya que, como te he dicho al principio, a mí me dan, pongamos, 30 euros por una camiseta y yo tengo que ir a comprar la camiseta que me cuesta 15. Entonces, claro, yo gano esos 15 euros, incluso un poco menos, porque hay comisiones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego también, tengo que pagar los anuncios, la promoción, que también cuesta dinero. Entonces, ahora te voy a decir cuánto dinero me llevo. ¿Vale? Decir que de todo lo que a mí me entra, yo me quedo con un 40%. ¿Vale? Un 40%. ¿Por qué? Porque tengo que pagar las prendas y tengo que pagar el envío, tengo que pagar las comisiones que se lleva Shopify, que se lleva PayPal. Entonces, yo me llevo un 40%. Entonces, haciendo un cálculo rápido, que lo tengo ya calculado por aquí, 1021,24 dividido, o sea, el 40% de eso, son 408 euros. ¿Vale? Entonces, yo de todo esto me llevo 408 euros. Me dirás, oye, Adrián, es muy poco tal. No es tan poco, es bastante dinero, 408 euros en un día. Entonces, de esos 408 euros, hay que quitarle 56 euros de promoción. ¿Por qué? Hice una colaboración de una cuenta que me cuesta 20 euros y tres de 12. Si no me equivoco, lo voy a calcular. Tres de 12, efectivamente. Efectivamente. Fue eso. 56 euros en promoción. Que tampoco es mucho dinero, pero 56 euros en promoción. Entonces, si lo restamos, nos quedamos con 352 euros con 40 céntimos. Entonces, me dirás, oye, Adrián, pasamos de estar ganando 1000 euros en un día, que es una auténtica locura, a estar ganando 452 euros con 40 céntimos en un día. ¿Cómo cambia la cosa? Decirte primero que estas grandes cantidades son muy difíciles y que es muy difícil ganar estas grandes cantidades. O sea, es muy posible, pero es muy difícil. Pero lo que quiero que te quedes es que realmente 352 euros en un día es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Vamos a hacer un cálculo muy rápido. 352 euros que te llevas tú para ti en un día. Vamos a multiplicarlo por 31 días, ¿vale? Vamos a tirar a un mes largo, 31 días. Estamos hablando de que tú vas a estar ganando para tu bolsillo, o sea, dinero, beneficio limpio que te llevas tú en tu bolsillo, más, bueno, exactamente 10.000 euros con 912 euros. ¿Lo puedes calcular tú? Estaríamos hablando de 10.912 euros al mes de beneficio neto para ti si estás facturando estas cantidades. O sea, una auténtica locura. Obviamente todos los días no estoy facturando esto, ojalá, pero lo que te quiero decir es que este modelo de negocio es súper interesante. Y eso, espero que te haya gustado este vídeo un poquito más distinto de una estrategia, una experiencia que he tenido yo, de cómo conseguir ganar, facturar, más de 1.000 euros en un solo día gracias al trap. Espero que te haya gustado. Suscríbete si no lo estás, active la campanita, comenta en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, si te gustan este tipo de vídeos así un poquito más distintos. Sígueme en Instagram si aún no lo haces y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!